¡No me va durito, ven стандia a mi! Que lo colosito, fíjame a mi Que lo colosito, que la vida hay que escoger Por muchos caminos, que la vida hay que escoger Por muchos caminos, escógeme a mi Que lo colosito, fíjame a mi Que lo colosito, fíjame a mi Que lo colosito, fíjame a mi Fíjame a mi, que lo colosito, fíjame a mi Yo sigo aquí, yo sigo aquí, yo sigo aquí, te buscaré de por mí, yo estaré de alguna manera, estaré de alguna manera, para que te fijes en mí, que entonces me quieras, para que te fijes en mí, que entonces me quieras. Yo sigo aquí, yo sigo aquí, te buscaré de por mí, yo sigo aquí, yo sigo aquí, yo sigo aquí, te buscaré de por mí, 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 yo sigo aquí.